Los 109 estudiantes del Liceo de Rey Curré promediarán sus notas con solo dos periodos que recibieron. Esto tras un acuerdo de las autoridades de educación, debido a las pocas condiciones con las que cuentan para continuar el curso lectivo con normalidad. Esta tarde se tomó la decisión. El supervisor regional de Grande de Térraba, Rodrigo Fernández, comentó a SNSUR Noticias que esto no significa que las lecciones terminaron, solo es un final en cuanto a notas. El plan remedial no remite hacer los cálculos con las calificaciones anteriores. Eso no quiere decir que hay una suspensión del curso lectivo. Lo que quiere decir es que las calificaciones se van a hacer con ese cálculo, con esa sumatoria y luego ese porcentual que va a haber ahí. Aunque las notas se van a promediar con solo dos periodos, los profesores seguirán impartiendo materia hasta el final del año lectivo. De hecho que estamos claros que los muchachos necesitan finalizar temas que van a ser vitales para ellos al inicio del próximo año y sobre todo aquellos estudiantes que estén en la promoción al año siguiente. No podemos dejar eso cortado de esa manera. Los nueve alumnos de esta institución que tienen que presentar exámenes de bachillerato desde el 31 de octubre los aplicarán sin problemas. El bachillerato va, o sea, bachillerato va porque bachillerato había ligeramente terminado antes de la tormenta. Entonces ellos en realidad se están haciendo un esfuerzo tremendo para que se pueda atender. De hecho que se ha individualizado casi la atención, se le ha hecho una atención casi personalizada a cada estudiante de los que están para bachillerato. En eso pues hay que reconocer que el personal de profesores ha trabajado muchísimo, ha hecho un esfuerzo prácticamente sobrehumano. En cuanto al futuro de la institución, para el arranque del curso lectivo 2018 se barajan algunas opciones para comenzar en febrero próximo. No se pueden realizar, las condiciones en el liceo se extienden por 15 días prácticamente mientras buscábamos un lugar alterno y buscábamos el mobiliario. En realidad acomodamos un poco la situación para que los muchachos pudieran, por lo menos en la medida mínima, poder volver a reinstalarse y a dar continuidad al proceso. Este jueves se realizará una reunión para comunicar estas medidas en el colegio, que sufrió una pérdida enorme por causa de la tormenta tropical NEIT.